Actividad 28, primero y segundo grado, actividad para mandar a correo o classroom, cuestionario número 2. Pregunta 1. ¿Qué oración describe a la imagen? Tenemos a Ricitos de Oro que rompió la silla. Entonces, ¿qué oración es lo que me está diciendo en inglés? Ricitos de Oro rompió la silla. Ok, tenemos número 1. Goldilocks eats the food. Número 2. Goldilocks sleeps in the bed. Número 3. Goldilocks breaks the chair. ¿Cuál oración es la que me dice lo que está pasando en la imagen? Continuamos. Pregunta número 2. Palabras para la siguiente persona. Ok, ahí vemos un padre, un papá. Entonces, tengo cuatro palabras en color naranja alrededor de él. En inglés, ¿cuáles palabras se utilizan para hablarle al papá o para decirle papá o papi o padre? Ok, hay unas que no son y hay otras que sí son. Por favor, como respuesta, alumno, dime cuáles son las que se utilizan para nombrar al papá, al papi, al padre en inglés. Tenemos mommy, dad, daddy o mother. Solamente mencióname las que son referentes para el papá. Pasamos a la pregunta número 3. Dice, ¿cuál es la medium bed? Ok, medium bed. O sea, ¿cuál es la que corresponde a esta medida que me están dando? Medium, medium bed. Lo vimos en el cuento de recitos de oro. Entonces, tenemos tres camas de azul, la amarilla y la roja, por así decirlo. Me vas a mencionar la medium bed es la cama de tal color. Ok, doy unos segundos para que el alumno me diga cuál cama, de qué color es la medium bed. Ok, continuamos. Ok, continuamos. Pregunta número 4. Dice, una de los animales con sus nombres. Tenemos un cerdo, una vaca y un perro. Ok. Ok. Y tenemos número 1, count. Número 2, duck. Número 3, pick. Ok. Aquí el alumno me va a tener que decir, el cerdo va con el número tal que es tal nombre. La vaca va con el número tal que es tal nombre. Y el perro va con el número tal que es tal nombre. Finalmente nos pasamos a la pregunta número 5. Ok. Dice, ¿qué letra les hace falta a ambas palabras? Las dos palabras que me aparecen aquí es la palabra en inglés para decir caliente y la otra es para decir frío. Solamente una letra del abecedario es la que hace falta tanto en la palabra caliente como en la palabra frío en inglés para completarlas. ¿Qué letra es? De todas las del abecedario. ¿Cuál letra es? Ok. Con esto se finaliza los cuestionarios. Ya tuvieron que haber contestado el cuestionario 1. Este es el cuestionario 2. Que forman en total 10 preguntas.